Todo bueno, vamos a ver el partido de Tigres Toluca ¿Qué opinan? ¿Ganamos? Vamos a ver si un 3-1, a ver cómo nos va ¡Ah! ¡Pirro! Gol de Bornstein, gol de... ¡Ah! ¡Gloria! Todo bueno, vamos a echarle ganitas Ahora, ahora, calma, calma ¡Hey, hey! Ya entramos al estadio ¿Le ayudo? ¿Te ayudo o va bien? ¿Va bien? Sí, va bien ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Hoy ganamos! ¡Dale, dale! ¡Buenas noches! Doña Mari, ¿cómo estás? Ahora su hijo juvenil es acá, influencer ¡Gracias! Mira, llegando La losita raza ¡Échate algo, Jesús! ¡Dilo nomás! ¡Dilo nomás! ¡Besos, besos, besos! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Caminando hoy! ¡Tigres! ¡Bien! 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 Jesús, ¿tú qué opinas? ¿Cuánto queda Tigres hoy? 3-1, compañero, vamos a ver Igual es el pop 3-1 3-1 Guiñac Bruneta y el otro se lo va a empezar ¡Avorten! 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 ¡Mi buen amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Te alentaremos de corazón! ¡Esta es tu hinchada que te quiere ver campeón! ¡Viva! ¡Bien! ¡Giuñac! ¡Laaaalla.. ¡Laratalala! ¡Laratalala! ¡Giuñac! ¿Qué estás haciendo? Jesús, vamos en el minuto 40 del primer tiempo. ¿Qué opinas del partido? Yo creo que... Ay, ay, que el toc haga los cambios, ¿verdad? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¡Se marnan, abuelo! No hay repetición. No crean que va a haber repetición, pero se marnan, abuelo. ¡Señor Justicia, hay un ratero de azul en la cancha! Por eso estamos en el medio tiempo, en la activación. Va ganando Tigres 1 a 0 contra el Toluca en la jornada 16. Gol de Guiñac, Guiñac. ¿Serán los últimos? La, 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 la... ¿De Guiñac? No lo sé. La tribuna es una fiesta. Es la encada que te alienta. Vamos, Torezules. Vamos, 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 vamos. ¡Qué feo! Eh, flaco. Vamos en el minuto 79, casi 80. Vamos 2-1. ¿Qué opinas del partido? ¿Cómo le pidas la fea a la Zan, compadre? Un bicho muy conocido. Sí, ya, ah, weón, weón. Allá, el que tiene como 3 hijos en el TEC, anda bien estresado. Oigan el fin. Minuto 80. Ahora, ¿para qué sacas? ¿Para qué sacas a Córdoba y a Bruneta? Si están haciendo el partido de su pinche vida, güey. No mames. Grábanme allá. Grábanme, Rosalba. Cállenme la boca, güey. ¡Ja, ja, ja! Mira, es que... No, 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 no. Está muy enojado el señor. Pero no tanto, güey. ¿Eh? ¿Cuántos vasos? No me vas a tomar y, güey, porque no me entendía. ¡Ya sé, güey! ¡Ya sé, güey! Pues yo opino lo mismo que mi compañero. Jesús de Nazaret. Minuto 81. 81. Y falta el gol de... Ociel Herrera. Tú dijiste 3-1. Gol de Guiñac, que ya cayó. Gol de Bruneta, que ya cayó. Y ya cayó el gol del Toluca. Gol del Toluca. Falta el de quién? Ociel Herrera. ¿Sí es Herrera? Si se arma o no se arma. Claro que se arma. Oye, pero que no está jugando. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, ahí está! ¿Por qué no? A ver si estabas en la jugada. Estabas en la jugada. Vamos a ver los tigres de corazón. Mira, ahí va. Mira, mira. Mira, mira, el chicha, el chicha, el chicha, el chicha. Ay, ya la cayó el chicha. Oye, cae, ahorita cae. Tranquilo, tranquilo. Oye, queda tiempo. Quedan ocho, para lo que agreguen, unos quince. ¡Ale, tigres! ¡Robatero! ¡Bácalo amarilla! 6-91, 6-91, devolado, en corto. ¿Comentarios del partido? Sí. Muy molesto con los cambios del técnico. Muy molesto. Sacas a los tres mejores jugadores, compadre. Que se están haciendo el partido, güey. Para meter, ok. Este salchicha está bien por la regla de los minutos, está bien. Pero si él, güey. Este, aquí no me... A Nico Ibañez. Tu abrazo, güey. Pero no hay ritmo, güey. No hay conexión ahí, güey. Esos son mis comentarios, compadre. Ojalá, güey. Y me esté escuchando el Quiquín Fonseca. Te necesitamos, güey. Te ocupamos, cabrón. Vente para atrás, güey. Por favor. Acabamos de escuchar a un hincha de sillón que no sabe de fútbol. Pero bueno. Vamos a hablar con otro hincha de sillón que no sabe de fútbol. ¡Nada me vayas a decir que el chamagole era mejor que esto! ¡Nada me vayas a decir, por favor! Se ganó, gente. Se ganó, como lo dije. Este... Desbrotar, ¿no qué amas? Desbrotar. 2-1. Tigres, Toluca. En el estadio universitario, jornada 16. Del... La altura, 20-24. ¡Ea, perros! Dame una pausa. Siempre, siempre hemos estado preocupados de la opinión de Jesús. Si él no se hubiera fregado la rodilla, sería titular en Tigres. Dinos tu opinión. Por eso no es titular en Tigres. ¿Qué clase de Alexis Vega es este? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ganamos! ¡Oye! Se terminó el partido Marcador de 2 a 1 A favor de los tigres Y aquí se dice Compré una litera Abajo duermo yo Y arriba mis tigres Nos vamos al segundo lugar Pero no, lo veo contento Lo veo enojado Molesto Con el técnico Con el técnico Si él ni juega Y aquí vámonos con el tigre más tigre El tigre más tigre Hablando idiotes Aguas, aguas El tigre más tigre Aquí lo tenemos Saca los semillas Tú, ¿qué opinas De nuestros tigres de oro? Digo que lo bueno Sacar el resultado, los 3 puntos Ya de ahí La forma en que juegues Pero quedar campeón Bueno, ¿tomaste el alcohol? Tomas 8 Más 2 de camino 10 ¿Qué opinas Del costo de la cerveza? Es algo inaudito Otra vez Aquí él está incómodo O sea Con todo este incómodo Este hombre También hasta con el pinche nudo De las pinches semillas No mame Ah, pero que no fuera un nudo de globo Porque ahí Es otras cosas Ah, bueno Ah, no Es que siempre Incoherencia Sin coherencia Volvemos a la entrevista Todavía te sigues peleando Con la semillita ¿Sí? Cinco minutos después No, yo prefiero ir a decirle al señor Y le pago los 20 pesos Para que me como chino Y hace el nudo de las semillas No, es lo que no quería No, yo prefiero ir a decirle al señor Gracias